Oh gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, adoramos a Dios, vive Jesús, que Dios se glorifique en una manera especial, aleluya, gloria a Dios, que las vidas que están aquí, gloria a Dios, aleluya, puedan poderosos Dios, aleluya, vive Jesús, aleluya, poderoso Dios, puedan, vive Jesús, escuchar la palabra de Dios amado, aleluya, al conocimiento de la verdad, poderoso Dios, aleluya, entonces nosotros vamos a aclamar, gloria a Dios, si tú estás en tu casa, aleluya, y tú me estás escuchando a la distancia, y tú quieres la oración, tú puedes pasar por aquí, poderoso Dios, alma mía, alaba, la gloria a Dios, no importa cuál sea tu necesidad, poderoso Dios, pasa por aquí, gloria a Dios, si es la depresión, aleluya, si es la ansiedad, gloria al nombre del Señor, si hay pensamiento suicida, gloria al nombre de Jesús, este es el momento, abacen de aquí, Espíritu Santo de Dios, Padre que está ahora, Dios mío, Señor amado, venimos de tu presencia, Dios mío, de los ejércitos, oh Dios mío, Padre amado, a ser vallado, Dios mío, Señor, a presentarte, Padre de la gloria, esta, esta comunidad, Dios mío, Señor amado, oh Señor amado, esta carretera, la guardia, Dios mío, y donde quiera, Padre Santo, que llegue, Dios mío, Señor, el sonido de este autoparlante, toma control de estos equipos, Dios mío, Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús, de tu Espíritu Santo, comienza a convencer de pecado, oh Señor, al amigo, al que nos escucha, al amigo, a la amiga, Dios mío, yo te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío, Padre, que tú tomes el control en esta hora, oh Dios mío, Padre amado, te pido que los ángeles dejen, oh Dios mío, comiencen a moverse en una manera especial, Dios mío, haciendo un vallado en esta hora, clamamos, Dios mío, clamamos, Dios, por esta ciudad, Señor amado, te pedimos, Dios amado, que te glorifique, te pedimos, Dios mío, de los ejércitos, aleluya, que tu brazo poderoso, Dios mío, que tu mano poderosa, Dios mío, rescate, Dios mío, Padre amado, esta ciudad, llega a los hogares, oh Dios mío, llega a los hogares, Dios mío, toca la mente, los corazones, oh Señor, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Dios, por el poder de tu palabra, yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo, aleluya, se glorifique en esta hora, oh Dios mío, mira el perdido, mira el que está apartado, Dios mío, Señor amado, yo te pido que en el nombre de Jesús, que tu le toques, oh Dios mío, que tu le visites, Dios mío, Señor amado, quebranta las cadenas, Dios mío, en el nombre de Jesús, echamos fuera todos los demonios, mi alma alaba, que anda atormentando las vidas de los hogares, oh poderoso Dios, te pido, Padre, que te glorifique, Dios mío, oh Dios mío, nosotros, Dios mío, preparamos, este lugar, Dios mío, para ti, oh Dios mío, declaramos, Dios mío, este lugar para ti, Padre Santo, oh yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, vaya tomando el control de la niñez, oh Dios mío, reprendemos todo el Espíritu de muerte, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, todo aquello, Dios mío, que está destruyendo nuestra juventud, Padre Amado, todo aquello que está destruyendo la niñez, Espíritu Santo de Dios, rompe las cadenas, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, oh por el poder de tu palabra, Dios mío, oh Señor amado, que tu presencia comience a trabajar, Dios mío, oh Señor amado, en los hogares, restaura los matrimonios, restaura las familias, oh Señor, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, oh Dios mío, por el poder de tu palabra, sea tu presencia que va, oh Dios mío, introduciéndose los hogares, oh Dios mío, quebrantando yugo, Padre Amado, ande, vasota, lava, quiva, hurra, basanda, lava, salla, Espíritu Santo de Dios, que la unción del Espíritu, comience a restar las vidas, en esta hora, comience a restar las vidas, Dios mío, comience, Dios mío, Padre Amado, a tocar la vida del necesitado, a tocar, ay Dios mío, Señor amado, aleluya, oh mi alma, lava la gloria de Jehová, oh mi alma, lava la gloria de Jehová, te adoramos Dios, te adoramos Dios, te adoramos Dios, te alabamos, porque grande es todo avance la congregación de los santos, mi alma te alaba, oh Dios mío, mira la palabra, que va a estar predicándose, no deje, Dios mío, Padre, que nadie se mueva de su lugar, hasta que escuchen esta palabra, Dios mío, hasta que escuchen este mensaje que tú me has dado, Dios, para la gente que ve, abasota, rabasenda, quima, o abasota, llanzo, libasama, o ya abasucu, amai, abasucu, nanay, caliba, senda, Espíritu Santo de Dios, aleluya, hasta que esta palabra, hasta que se termine el último amén, oh Dios mío, ay, aleluya, yo no soy especial en esta hora, hay una palabra de parte de Jehová para ti, amigo, hay una palabra de parte de Dios en esta hora, hay una palabra de parte de Jehová, Santo, para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón, Padre, yo te presento esta palabra que se va a predicar ahora, y te pido que recoja nuestra mente, Dios mío, que toda distracción, todo aquello, Dios mío, Padre amado, toda falta de reverencia sea removida en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío, Padre amado, y te pido que te glorifique de una manera especial, en el nombre de Jesús, amén, amén, a su nombre, a su nombre, gloria, gloria a ti, Gloria a Jesús Oh poderoso Dios Así que Dios bendiga a esta comunidad Gloria al nombre de Jesús Poderoso Dios Eso es, poderoso Dios Aleluya, Dios bendiga a esta comunidad Amén En esta hora, gloria al nombre del Señor Respondemos al nombre del evangelista Carlos Figueroa, poderoso Dios Gracias y misericordia de Dios Pertenecemos al templo, misionero Aleluya, y estamos aquí en esta hora Poderoso Dios Sin mucho titubeo, gloria a Jesús Vinimos a traerte un mensaje de parte de Dios Alba Vía, alaba la gloria de Jehová Tú lo recoges o tú lo dejas pasar Poderoso el nombre del Señor Pero hay un mensaje para las mujeres en esta tarde Gloria, y hay un mensaje para los caballeros en esta tarde Hay un mensaje para la juventud en esta tarde Gloria, y mientras predicamos Usted puede ahí mantener una actitud de alabanza Y adoración, aleluya Y usted le va a decir al que le queda a su lado No me hables ahora Que voy a escuchar palabras de Jehová Usted amigo que está sentadito en la sillita O en su sala, gloria a Dios Pueda prestar atención a este mensaje Yo te voy a asegurar que este mensaje no será muy largo Oh gloria a Dios Porque esto es lo que Jehová me dio Y lo que Jehová me dio es lo que te vamos a traer Pero yo quiero invitarte que si tú quieres En esta hora escuchar la palabra de Dios Tú puedes acercarte Puedes acompañarnos aquí No importa como tú estés vestido Aleluya, yo no vengo a estar pendiente a lo que tú tienes puesto Yo quiero que tú escuches esta palabra Oh gloria, y quisiera que tú te acercaras sin miedo Aleluya, gloria a Dios, si necesitas la oración También estamos aquí para orar por ti A lo mejor tú dices Vale, yo me avergüenzo Oh gloria a Dios Pero no te preocupes Que si tú quieres Tú puedes mandar a buscar Nos manda un niño Y dile, mira, que pasen por aquí para orar por ti Y así vamos a hacer gloria a Dios Aleluya, que a mí queremos bendecir la vida de la hermana Gloria al nombre del Señor de la vecina Gloria a Dios que nos proporcionó la luz Gloria al nombre del Señor Para esta bendición Alma mía, alaba la gloria de Jehová Y a los que fueron a membro partícipe Para que esta bendición se pudiera dar a todos los hermanos Vive Jesús Vamos al libro de Ezequiel Libro del profeta Ezequiel Y su capítulo 3 Gloria al nombre del Señor Libro de Ezequiel Y su capítulo 3 Aleluya Poderoso el nombre Del Señor Aleluya Venzo Gloria al nombre Gloria al Señor 19, 18 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Voy a estar, amén Leyendo de la nueva traducción del viviente Pero todos los que tengan la reina Valera Aleluya Lo pueden leer conmigo Vive Jesús Oh poderoso Dios Libro de Ezequiel Capítulo 3 Alma mía Alaba la gloria de Jehová Gracias amada Gloria al nombre de Jesús Capítulo 3 Verso número 18 Va a tratar de no moverme mucho Porque yo sé que el micrófono alaba A veces que los demonios Aleluya Le gusta fastidiar ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero se fastidió en esta tarde Alaba la gloria de Jehová Si te atreves Alma mía Alaba la gloria de Jehová Dios va a limpiar los aires En esta hora Libro de Ezequiel Capítulo 3 Verso 18 Dice Gloria al nombre De Jesús Así Dice Verso 17 Hijo de hombre Te he puesto como sentinela Para Israel Cada vez que recibas un mensaje mío Adviértele a la gente De inmediato Si les aviso Si les aviso a los perversos Ustedes están bajo pena de muerte Oiga bien el mensaje de Dios Pero tú no le das la advertencia Ellos morirán por su pecado Y yo te haré responsable de su muerte Pero dice Si tú les adviertes Pero ellos se niegan a arrepentirse Y siguen pecando Morirán en sus pecados Pero tú habrás salvado Porque me obedeciste Oiga bien el verso 20 Si los justos se desvían de su conducta Recta Y no hacen caso A los obstáculos que pongan su camino Morirán Y si tú no les advertieres Ellos morirán en sus pecados No se recordará Ninguno de sus actos de justicia Y que hará responsable Oh gloria a Dios De la muerte de esas personas Pero si les advirtieres a los justos Que no pequen Y te hacen caso Y no pecan Entonces vivirán Y tú también habrás salvado Tu alma Gloria al nombre de Jesús Aleluya Padre que estás en los cielos Añade bendición a nuestras almas Esta palabra Que es como un martillo Que quebranta Que entre Pero que entre con una espada De doble filo Que entre a los corazones Dios mío Oh Padre Santo En el nombre de Jesús Oh Dios mío De Nazaret Espíritu Santo Oh Dios mío Esta palabra Que llegue Que llegue Que llegue Que llegue Que entre Que entre allá a los condominios Que entre a las casitas Que entre a los apartamentos Que toque al perdido Que toque al descarriado A la descarriada A que Ay Dios mío Vasoquima O Rabasandaquima Yo te lo pido En el nombre de Jesús Gloria a Dios Y yo quiero predicar Bajo el tema Una vez más Gloria a Jesús Y voy a ser pausado Porque yo quiero Yo quiero que usted Me entienda Lo que dijo Aleluya Nos ha hablado En su palabra Poderoso Dios Dice la Biblia Oh Gloria a Dios Poderoso el nombre de Jesús Yo quiero que los amigos Están bien pendientes Porque entre todos Los que nos escuchan Hay gente que está aquí Que llevan años apartados Gloria al nombre de Jesús Hombre al malaba La gloria de Dios Hay gente que llevan apartados Mujeres que le servían al Señor Aleluya Y retornaron atrás Pero Dios Bajo el tema Una vez más Dios amado Le habla al profeta Ezequiel En medio de un cautiverio Amén Un cautiverio Que fue producido Oiga bien amigos Por causa del pecado Y de la desobediencia La desobediencia De un pueblo Aleluya Que Dios le abrió Constantemente Pero no querían escuchar su voz Un pueblo Que Dios trataba con ellos ¿Quién era este pueblo? Bueno Este era el pueblo de Israel Aleluya Un pueblo Gloria a Dios Que no iba a tener excusa Se parece al día de hoy ¿Cuántos hablaban a Dios? Gloria a Dios A todos le adoran Gloria Se parece a un pueblo de hoy Amado Un pueblo conocido como Rochester Eso es lo que tipifica Israel Aleluya Rochester Aleluya Oh gloria a Dios Un pueblo que ha sido evangelizado Por todas las cuatro esquinas Aleluya Donde tú vas En todos los veranos Aparece alguien Con un megáfono O parece una iglesia Con una bocina O si no Aparecen haciendo caminatas Oh gloria a Dios Aleluya Pero siempre hay una voz de alerta Y esto es una vez más Una vez más Dios viene a hablarte Rochester Como le habló A la nación de Israel A su pueblo escogido Un pueblo que Dios le dijo Abraham Ya viene tu descendencia Una descendencia grande Sobre la falta de la tierra Pero le dijo Pero Abraham Si tu descendencia Se mantuviera fiel A mi pacto Yo también me mantendré fiel A ello vaso Quima Alabados y a Dios ¡Moderoso! Pero mira hermano Como Dios conoce Los tiempos y las sazones Dios conoce La condición del hombre Alábalo si te atreve En esta hora Como Dios conoce Alaba que a veces Los hombres se comportan Como ineptos ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya Que para unas cosas Son sabios Pero para otras Son insensatos ¿Cuántos alaban? Aleluya Dios viene a hablar Con una ciudad Que ha sido necia Una ciudad Que ha sido sabia En su propia opinión Y adoramos eso Alaba Si amado Porque tú les predicas Tú les hablas Y dices Yo tengo a Dios En el corazón Es que el que tiene A Dios en el corazón Aborrece el pecado El que tiene a Dios En el corazón Aborrece el adulterio El que tiene a Dios En el corazón No anda formicando Con la mujer Con la mujer Con la mujer ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba El que tiene a Dios En el corazón No se mete a dolor A cuántos le adoran Y Dios me vino a dar Este mensaje Para decirte Una vez más Adoramos eso O sea A veces el hombre Amado Es sabio En su propia opinión Y lo primero que dice Es que Dios No habla así Y adoramos eso Alaba No Dios habla así Lo que pasa es Que tú escuchas Lo que te gusta escuchar Tú le prestas atención A lo que tú quieres ¿Cuántos alaban? Y a veces Amado Estamos como este pueblo Aleluya Y así está Rochester Rochester está Como el pueblo de Israel En la actualidad Por eso es que la gente Está siendo llevada cautiva ¿Cautiva por qué? Por las cadenas Del diablo Por los demonios ¿Por qué? Porque no quieren nada Con Dios Alaba ¿Sabes qué? Hay gente Aleluya Que lo único que quieren de Dios Es que cuando tengan un problema ¿Cuántos le adoran? Yo vine a hablar claro aquí Alaba Para que no tenga excusa Porque Dios me habló Y me dijo Son nación rebelde Son rebelde Aleluya Tú les hablarás Mis palabras Te oigan o no Te oigan Adoramos Jesús Alma mía Alaba la gloria Porque son Son pueblos rebeldes Son nación rebelde Aleluya Y así está Rochester Con rebeldía Alaba Y aquí el pueblo Que Dios le bendijo Y la gente Sé lo que quiere Cuando tienen un problema Alaba ¿Sabes lo primero que dice? No, tú sabes Ora por mí Que yo necesito Que Dios me ayude en esto Pero ¿Cuántas veces Dios ha tocado En la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho Entrégame tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho? ¿Cuántas veces Te han dado un tratado? ¿Cuántos le alaban? Alábalo ¿Cuánta gente Te ha dicho? Mira Tú búsquale Dios Alaba ¿Cuánta gente Te ha dicho? Tú tienes Dios tiene propósitos contigo Y tú le contestas Yo lo sé Que tú estés esperando Para entrar en el plan de Dios Que tú estés esperando Aleluya Que tu casa Se siga derrumbando Aleluya Que te llegue Una mala noticia Porque mira Las cosas No sucede nada Sin que Dios los revela Asuncieme a los profetas Y adoramos Jesús Alábalo si te atreves Mi alma Alábalo Y antes que suceden las cosas Dios los revela Pero Dios me atrajo aquí Y Dios me dio Muchos te oyen Muchos no te van a oír Pero tú escuchas No escuches Alaba Y cuando dices tú oírlo No escuchas Es que tú no obedezcas A la palabra Oh gloria a Dios Pero Dios le dijo El profeta Sabrán Aleluya Que siempre hubo profeta En medio de Israel Sabrán 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 Que siempre hubo Una voz de alerta Sabrán Que siempre hubo Matalaya Que le dijo Apáltate del mal camino Apáltate Gloria a Dios Aleluya Pero el pueblo de hoy Está como el pueblo de Israel Que quería servirle a Dios A su conveniencia Yo le sirvo a Dios Porque Dios me dijo Que me va a bendecir Mire Antes de que te lleguen Las bendiciones de Dios Tienes que entrar en la obediencia Porque Cristo dijo El que me ama Mi palabra guardará Y yo y mi Padre Le amaremos Y moraremos en Él Entonces todo lo que pidieras al Padre Que será dado Para que Dios te vea lo que tú quieres Tienes que amarlo primero Tienes que obedecer su palabra Apáltate del mal camino Júscale a Cristo Adiós 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 Y que hizo Dios Dios levantó a Ezequiel En medio De un pueblo cautivo Dios no lo levantó Cuando las casas estaban bien Dios lo levantó Cuando el pueblo Adiós Estaba siendo llevado cautivo Y dice Y estaba yo Con los juntas Junto con los cautivos De Israel En el río Kebal Y allí se me apareció Dios Y vi la gloria Del Dios viviente Aleluya Y Dios le dijo Hijo de hombre Ponte sobre tus pies Que contigo quiero hablar Y hay gente que Dios le está diciendo Ponte sobre tus pies Quiero hablar contigo Quiero razonar contigo Quiero tratar contigo Pero tú no lo dejas ¡Moderoso! Aleluya Y vas y viene Y vas y viene Y sigues igual Y Dios le dijo Háblale mi palabra Habla con ellos Y dile a ellos Que si el justo se apartare Óigale usted bien Que dice que es justo Usted bien que dice No, yo no mato a nadie No, yo no mato Si el se aparta Es justicia Y la Biblia dice Alaba Tú no mato a nadie Tú dices Tú no te metes con nadie Mira La Biblia dice Que por cuanto todos pecaron Libro Romanos capítulo 3 Por cuanto todos pecaron Estábamos destituidos De la gloria de la gloria de Dios Alaba Tú a lo mejor no has matado a nadie Pero has sido embustera Mientes en los cupones ¿Cuántos alaban a Dios? Le dice a la social de los cupones Que tu marido no está en tu casa Cuando lo tienes ahí Alaba Alaba Que mucho embuste Decidió sacar a los papeles En la San Paul Alaba Mi alma Alaba La gloria Saldría la embustera Y embustero ¿Qué eres? A su nombre Gloria No yo nunca me he matado a nadie Deja la mentira Deja la san Paul Deja de mentir Alaba Alaba Y deja de estar aliciado Así porque hay gente que dice Yo no me meto droga Pero tienen Son unos mentirosos Y la Biblia dice Que el que practica la mentira No eres el reino del cielo El que practica la mentira Gloria a Dios Si porque la gente tiene la contendencia De catalogar los pecados O sea si yo no me meto droga Si yo no mato Si yo le he sido fiel a mi esposa Pero ha sido un mentiroso Alaba Quizá le ha sido fiel a tu esposa Pero cuando tu esposa O tú estás en el trabajo Alaba En la hora de hablar Y te sientas a ver pornografía Alaba Todo es un infiel Aunque no te hagas Alábalo si te atreves Este mensaje está pica Y arde Alaba ¿Sabes por qué? Porque esta ciudad Está acostumbrada A que le A que le A que le Alaba Que le abra el cordillandano Dios te está diciendo Lo que tú eres Porque Dios te ama Y Dios no quiere Que tu alma Perezca Alaba Chicharronera Levanta esa mano Alaba Gloria Ay yo quisiera escuchar la verdad Pues oye la verdad chismosa ¿Cuántos alaban? Gloria a Dios Que te pasamos chinchando Con la vecina de la esquina Tú no has matado a nadie Con una pistola Con un rifle Pero estás matando a tu prójimo Porque la Biblia dice Que como tú puedes amar a Dios Que tú lo ves Pero a tu prójimo Lo aborrece Aleluya Y cuando tú hablas de tu vecina Cuando tú hablas mal Alaba Alaba Cuando tú pelas Como un guineo Alaba Un familiar Usted no lo ama Usted es un homicida Poderoso Pero lo que te digo Que la gente cataloga los pecados Si no tengo un rifle Soy un asesino Alaba Alaba Hay gente que son más asesinos Que el asesino de la ciudad Porque el rifle no tiene bala Tiene baba ¿Cuántos alaban las buenas de Jehová? Bendito Dios Yo sé que hay gente Que como vosotros Que se cogen la silla Y se van a las casas Porque esta verdad les choca ¿Por qué? Porque los demonios Les duermen A tu hacendatima Les duermen Que se les predique la verdad No quieren escuchar esto Quieren andar en sus delitos Quieren andar en sus pecados Pero Dios una vez más te dice Si te apartas De tu barca vino Vivirás Y adoramos Jesús Y como yo tengo que dar Todo lo que Dios me dé Y yo no ando con una libreta Escribiendo Alaba Porque Dios no quiso Que yo preparara nada Hoy Dios quiere Que se hable como es Gloria a Dios Si amado Así como decimos los bolicos Yo no tengo pelos en la lengua Ni tengo pepitas tampoco ¿Cuántos alaban? Si para que somos así Alaba Yo no tengo pelos en la lengua Tampoco Como yo soy gato ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y nos gusta Nos gusta Que todo el mundo Nos cante No Yo le canto la verdad Quien sea Pero cuando te la cantan a tu Aleluya Te esconde ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios está confrontando Alaba Dios está confrontando Esta comunidad Dios está confrontando A los bólicuas Que viven aquí Que vienen corriendo De Puerto Rico Buscando un bienestar Pero no buscan a Dios Y Dios le dijo a Jeremia Jeremia Dile a tu pueblo Porque yo soy moricua Dos males Ha hecho mi pueblo Me han dejado a mí Fuente de agua viva ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso! Y han acabado Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Por eso es que está De aquí espiritual Por eso es que no has podido Levantarte Aleluya ¿Por qué? Porque has hecho Tu propia cisterna Has hecho Tu propio camino Pero la Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parece bien Pero su final Es que a ti Lo demuelve La Biblia dice Fíjate de Jehová Proverbios 3, 5 y 6 Fíjate de Jehová En tu propio corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconocelo En todos tus caminos Y él enderezará Tus veredas Dios quiere Amigo Enderezar tu camino Adoramos Jesús Hay gente que son Como la mujer Sanamericana Que muchos samaritanos Hay por aquí Por los Sanseimos Por los Five Biles Araba Por la Cual Por la Clinton Muchos samaritanos Buscando agua Pues ahorita vamos A dar agua viva Dame esa agua Bueno primero Vuelve y busca a tu marido Confrostación El pecado Suéltalo Marido no tengo Jalabas Y Quinto dijo Por lo menos Se ha dicho con verdad Porque parece que la tipa Era tremenda Sequeira Metía en busca Y Quinto dijo Por lo menos Esto has dicho con verdad Gloria a Dios Porque el problema es que Queremos esconder Lo que somos Mire Cada uno de los que estamos aquí También tuvimos Donde tú estás Yo no estoy diciendo Que tú llegas aquí Tú te conviertes en más santo Pero sabes que para que Dios nos rescató Dios nos rescató Y nos dijo Sabes que Para que tú anuncias las virtudes Y aquel que te sacó de las tinieblas Para la luz admirable Yo también estaba en tinieblas Yo también estaba como aquel pueblo en cautiverio Pero escuché la voz de Dios Escuché la voz del profeta La voz que decía Si el impío se apartare De su mal camino Él vivirá Adoramos Si te aparta Apártate de tu mal camino Que andas preguntándole a tu amiga ¿Qué tú crees? Vamos para allá para la oración Tu amiga no te ha dado nada Aleluya Porque te han dado el problema ¿Cuántos alaban? Gloria a Dios Llama a la gente y dice Quiere la oración Miran a la amiga Por la amiga Y le hacen Vamos 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 Alaba Ay Dios mío Señor amado ¿Qué tú crees? Pasamos para la oración La amiga no te va en salvación Alaba Esto no se trata de esperar Que el amigo tuyo Que el pana tuyo Que la socia tuya Que el socio tuyo Reaccione Para tu reaccionar Esto es un compromiso individual Esto es un llamado individual Es un llamado que Dios te hace Aleluya Para que no sigas viviendo en desgracia En este caminar se sufre En este caminar Pero hay una seguridad ¿Cuál es la seguridad? Que el dijo Yo estaré contigo Todos los días de tu vida Yo también tengo problemas Pero tengo una seguridad Y es que la Biblia dice Que Dios nos ha dado Un gozo inefable Un gozo que no encontramos Que no le Mira que me acuerdo Cuando estaba en Puerto Rico Buscando gozo Y el gozo no se encontraba En Topeca Ni en Pitusa Alaba Ni en 123 Gloria a Dios Y el gozo no se encuentra En Family Dollar Ni en Dollar Tree No se encuentra En la discoteca No se encuentra En la marihuana No importa Cuántos filles te fumes Cuántos blones te fumes Si sigues así Y cuando se te va La nota del fill Y del creepy Alaba Y se te quita la nota Sigues igual ¿Sabes por qué? Porque la marihuana No llena a nadie Lo que hace la marihuana Es que te va a quemar Las neores en el cerebro Y te va a dejar impotente Levanta la mano Y alaba la gloria de Dios ¡Poderoso! Adoramos Jesús El alcohol no te ha llenado El alcohol lo único Que te va a llenar Es de enfermedad Porque te va a dar Una cirrosis hepática Y vas a terminar Vomitando un día Liga de en el inovero ¿Cuántos alaban a Dios? Adoramos Dios Y esto es una realidad Bendito Jesús Y tú escuches O dejes de escuchar Dios le dijo Si se arrepintiera Si se arrepintiera Si se arrepintiera Si se arrepintiera ¿Qué es arrepentimiento? La vida enseña Que el arrepentimiento Es un cambio de mentalidad Cambiar el método de pensar Y adoramos Dios ¡Ay! Bendito Ojalá y caiga un aguacero Déjalo que caiga Que con tu aguacero Te vamos a predicar Porque yo no sé Con lo que usted se baña Pero yo me baño con agua Así que el agua no mete miedo ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba ¡Ay, santo! ¡Moderoso! Aleluya Que se echaba los globos En los pelos Aquí le vamos a meter candela Con lluvia o sin lluvia Con sol y sin sol Alaba Dios te está llamando Dios te está llamando Y tú lo sabes Dios está tratando Alaba Esa es la voz del Espíritu Santo La voz del Espíritu Ese es el profeta mayor El Espíritu Santo El que convence al hombre Del pecado El que le dice al hombre Oye Apártate tu mal camino Aleluya Porque la Biblia dice Que él es el Espíritu De la profecía Si es el profeta mayor Ese es el grande El cocoroco A ese nadie le engaña Tú no puedes engañar A los otros Con tu apariencia Pero el Espíritu de Dios No Porque la Biblia dice Que el Espíritu de Dios Todo lo conoce Y él sabe Que estás en una situación Y una vez más Dios viene a hablarte Bendito Jesús Aleluya Y vamos cerrando Esto es rápido Esto es sencillo Bendito Aquí no vinimos A perder mucho tiempo Tú decides Si entras o no entras Si quieres o no quieres Adoramos Dios Y quiero dos damas Marisa y la pastora Que vayan mandando Aquellas damas que están allí Espíritu Santo de Dios Y alma dama La abasó jamás Espíritu Santo de Dios Vayan de esas damas Y no se me metan para adentro Que le tocamos la puerta Alaba Mi alma alaba La gloria de Jehová Alma mía alaba Oh gloria a Dios Porque Dios está tratando Aquí con la gente Mi alma alaba La gloria de Jehová Dios está tratando Oh con los corazones Aleluya Y si no entra Vamos a tener que forzarles Entrar Alma mía Ay pero no me obligues No es eso Es que nosotros sabemos Lo que dice Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 8 Que hay un enemigo Que anda como león rubiente Buscando a quien Deberar Hay uno que anda Buscando destruirte Pero hay uno que anda Buscando para darte vida El dijo El ladrón no vino a matar Si no a robar Y a destruir Pero yo he venido Para que tengas vida Yo he venido Para darte vida Y darte En abundancia Aleluya 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 Poderoso Pero está pasando El tren de la vida Eh Te están tocando La alarma Aleluya Gloria a Dios Está sonando La trompeta Del evangelio En esta hora Está sonando La trompeta Está sonando el chofal de Dios Está sonando el cuerno de Jehová El cuerno de Jehová es mi boca Para decirte amigo Poderoso Corre de tu mal que vino Isaías capítulo 55 dice Deje el hombre impío su camino Y el hombre inico sus pensamientos Y acérquese a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Y le dijo Dios al profeta Isaías Dile al pueblo Dile a esos boricuas Alaba Oh gloria a Dios Dile, 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 dile a ellos Que si sus pecados fueran rojos Como la varana Como la masuaquima O la masanda Como la nieve Se han emblaquecido Poderoso Que por mas manchada que este tu vida Si violas a Cristo La sangre de cordero Que limpia de todo pecado Bendito Jesús Aleluya Y es tiempo de buscar a Dios Mi alma te adora a Dios Antes de que el suicidio Te arrope por completo Y termines ahorcándote O termines bebiendote unas pastillas Aleluya Gloria a Dios O termines Aleluya Cortándote las venas Aleluya Gloria a Dios Y perdiendo tu alma Aleluya Y después que mueras En pecado Porque cuando el hombre muere en pecado No hay remedio para su alma Ahí se acabará todo Y empezará lo que dijo Cristo El lloro Y el crujir de dientes Pero antes que venga el lloro Antes que venga el crujir de dientes Antes que venga Como le dijo El predicador En Eclesiastes 12 Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que venga el día malo Antes que venga el día malo En los cuales días No tengo en ellos Contentamiento Te adoramos Jesús Antes que se quiebre El cuenco de oro Y la cadena de plato Se rompa Alma mía Daba la gloria de Dios Antes Antes Que termine postrado En una cama Abasenda Quima Urrabasota Alaya Quima Antes Que mueras En tu hechicería Viando Yuvino Andosta Liba Liba Cutú Anay Antes Que muera En tu santería Antes Que te pierdas Y el diablo Arrebate tu arma Hay una palabra Profética Hay una palabra Profética Hay una palabra Que te dice Si el impío Se humillare No me lo perdonará Santo Pero Dios hace un llamado Para que te arrepientas Y esta palabra Va a quedar Por ahí En los aires Porque no quedará Dios dijo Dijo Como la La lluvia Y la nieve Que caen a la tierra Y riega la tierra Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Así será Mi palabra Que asaldrá Y hará el trabajo Para lo cual Es enviada Y no volverá A mí Vacía Santo Te adoramos Antes de que Reciban malas noticias Por eso Dios le habla A los justos Pero la Biblia dice Que Dios no vino A llamar a los justos Al arrepentimiento Dios vino A llamar a pecadores Tú que vives Alejado de Dios Tú que te crees Que lo has alcanzado Todo Pero no has Alcanzado nada Sigues en la misma condición No yo busco a Dios Yo voy los domingos A la iglesia El día de eso Eso es bafobia Bendito Dios Porque tú sabes Cuánta gente Va al domingo A la iglesia Pero de lunes A sábado Pega Aleluya No Dios Dios dice Mira Para que Para que Por si acaso Que hay gente Que no le Esta verdad Tiene que correr Hay gente que dice No yo Tú sabes Yo visito Yo visito Yo visito Yo no te quiero De visitante Alaba Y cierro con esto Yo visito Y sabe lo que Miró el Señor Aquellos hombres De aquellos días Jesús le dijo Esto es la gente De Carlos Que dijo el profeta Isaías Este pueblo De labios De labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Te adoramos Dios No tú sabes Que yo tengo Una Biblia Yo abro Una Biblia Así en el cabezal De la cama No, no es que Abras la Biblia Es que la Biblia Entre dentro de ti Porque el Señor Dijo estas palabras Gloria Jesucristo dijo La palabra dice En el libro De Santiago Que esto no es Que seamos Oidores Olmedadizos Si no hacedores De la palabra Aleluya Tú me puedes decir A mí una cosa Pero Dios Que conoce Y escudriña Los pensamientos Sabe quién tú eres Alaba Dios sabe Quién tú eres Alaba Dios conoce Alaba Las escapaditas Que te da Alaba Las escondiditas Alaba Porque Dios El ojo de Jehová Atalaya El ojo de Jehová Proveja Toda la tierra Dios le mira a todo Porque su palabra Dice Que con sus manos Él se espiere La tierra Sobre la nada Que con el dedo Y su palma Untó toda la tierra Alaba O sea Dios Que Él se sienta Sobre el círculo De la tierra El ojo de Jehová Y ninguno Como Él Aleluya Los demás Hidolos Hechos de malo De hombre Tengo noticias Para ti Tienen ojos No ven Tienen boca No hablan Manos tienen No tocan Piernas tienen No caminan Y como dice un coro Y son tan flojos Que los tienen que cargar Pero mi Dios Dice libre de salvo Está en los cielos Todo lo que ha querido hacer Todo lo que ha querido hacer Ha hecho Poderoso Así que Dios Te deja esta palabra Si el impío Se apartare Se apartare De su mal camino Y viniera Porque esto se trata De venir Y reconocer Y reconocer Dice que si mi pueblo Se humillar Sobre Nombres Dice Pero Reconocieren sus pecados Yo los perdonare Y los mirare Desde los cielos Y sanare Su tierra Aleluya Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo Amigo diente Así que yo te hago Una invitación Porque siempre Hay que hacer Esta invitación Yo te voy a hacer A ti una invitación Y tú estás en tu casa Oyendo este Bullicioso Que está aquí Alaba Y tú estás ahí Amén Tú puedes Amén Sacar tu mano Por la ventana Y de aquí Yo sumo a la malanga Para allá Fue acá La oración Rápido Aleluya Y si tú estás ahí Y quieres La oración Saca Saca un pañito blanco En señal de paz Saca una banderita Y dice Aquí estoy Aquí estoy Llora por mí Oh gloria a Dios Si quieres venir aquí Puedes venir aquí Te vamos a poner las manos Entre todos estos locos Aleluya Que dos cosas pasan O te enderezo O te parten Gloria al nombre de Jesús Aleluya Pero Cristo ha venido En esta tarde Para darte vida Cristo ha venido En esta tarde Para darte vida Oye la voz El profeta de Dios Oye la voz De la palabra de Dios Oye la voz De lo que Dios A través del profeta Ezequiel En su palabra Limpio Arrepiéntete De tu mal camino Porque pronto Vendrá juicio de Dios Sobre la tierra Oh tú te estamos Turmiendo A los huracanes En Puerto Rico Oye mato Hacienda aquí más Pero se van a sorprender Mucho Aleluya Porque los huracanes Eso no sube para acá Pero cuando Dios Le diga Aleluya A Miguel O el huracán Manuel O como quiera que le disponga El centro de meteorología Cuando lo va Y se sube Toda la tierra Tendrá que obedecer Poderoso Yo quiero que tú vas a hacer Cuando empiece Rochete la temblor Porque hay gente que dice No que nunca ha pasado nada Cuando empiecen temblores Como Puerto Rico A rajarse los beymans A rajarse las casas Alaba O que se saque El lago Ontario Y empiece a inundar las casas Alaba Si porque aquí en Rochete Está todo el mundo dormido En todo el lado Aquí vemos tormenta En todo sitio Y aquí nunca vemos nada ¿Cuántas alaba La gloria de Jehová? Haré el día Llegaré el momento Que la mano de Jehová Vendrá también Sobre esta ciudad Llena de muerte Llena de asesinatos Llena de inmoralidad Llena de pecado Santo Aleluya Subió el destruidor Contra ti Refuerza mucho Y síguete mucho De tu poder Porque vendrá Y será Como la oruga Como el saltón Arrasará con todo Te adoramos Dios Y nunca vas a poder decir Dios no me habló Nunca vas a poder decir Dios no habló Dios no dijo nada Esto quedará grabado En la historia Y en los libros De las memorias de Dios Que Dios Un día como hoy Esta hora Aleluya Habló a tu corazón Y tú recogiste Tu silla Y te metiste Para adentro Porque mujer Tú eres rebelde Aleluya Te adoramos Jesús Te adoraste la voz de Dios Te adoramos Dios Pero la Biblia dice Que su Espíritu Santo No va a contender Para siempre Con el hombre Gracias Señor Con gran excusa Pero llegará el día Que los oídos de Dios Se cierren Y tú no vas a querer Esperar que ese día llegue Porque cuando Dios Cierra su oído Y determina Una cosa Dijo el profeta Si Dios dice Que hará Quien lo detendrá Por eso es que esta hora Oramos Los hermanos Tómense de las manos Si la de la casa La dama de la casa Quiere la oración Pasamos unas hermanas Para Marisa La pastora Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a orar por ella Vamos a orar por su familia Y no tenga miedo De lo que haga el diablo O que haga los demonios Que Dios le va a meter Una ofreta al diablo A los demonios también Y tú a aquel que hable también Dios los va a acostar temprano Te adoramos Jesús Y los que estamos aquí Vamos a tomarnos de las manos Todo La Padre Pégate allá sobre Samy De 3 Lena Leina Vamos para acá Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Padre que estás en los cielos Yo he predicado tu palabra Dios mío Como tú me dijiste Te oigan o no te oigan Te escuchen No te dejen de escuchar Háblales mi palabra Porque este es el vasón De aquí Este es tu sentimiento Dios Que el impío Deje su mal camino Que el pecador Deje su camino Que el que está retenido Vuelva a tu casa Que el que se apartó Entienda que tú le amas Pero tú has traído Palabra dura Porque tú le dijiste Al profeta Cómete esta palabra Por varios días Y dijo Y me fue amarga Y anduve En amargura De espíritu Porque esta palabra Es dura Pero es que Dios Está bregando Con un pueblo duro Con un pueblo Que no quiero oír Aleluya Pero en esta hora Óyame bien Carretera de la UAR Aleluya Con dominio De los San Salmo Dios te habla Si quieres la oración Levanta la manita Desde aquí Aleluya Tú que estés En tu casa Levante esa manita Y dile Estoy aquí Señor A usted Que está en su Malcón Aleluya Óyame bien Oh gloria Dile Señor Estoy aquí Te pido Dios Por esta ciudad Y te pido Que tu Espíritu Santo Tome el control En esta hora Dios Para gloria Y honra De tu nombre Amén Y amén A su nombre Así que Dios Te bendiga Dios te guarde Y le pregamos aquí Para que el pastor Amén De las palabras Que tenga que dar Y así Concluya Con esta bendición Dios te bendiga Comunidad Gloria El Señor A su nombre Poderoso Dios De gloria Que bueno el Señor Ya estamos para despedirnos Gloria a Dios Que bueno que ahora Es que empezó a caer la lluvia Gloria al nombre del Señor Ya la palabra fue predicada Así que amigos Gloria a Dios Como siempre decimos La bola está en tu cancha Amén Aleluya Así que te invitamos En el día de mañana Si no tienes una iglesia Donde congregarte Te invitamos que nos visites mañana A las 7 de la noche Estamos ubicados En la 732 De la Joseph Avenue Aleluya 732 De la Joseph Avenue Aleluya 732 Aleluya Entre la Joseph y la Wilkin Mi alma adora a Dios Ahí estamos Gloria al nombre del Señor Así que te invitamos mañana A las 7 de la noche Para que se goce con nosotros Y con el grupo de hermanos Del templo Misionero Así que vamos a orar Para despedirnos Padre en el nombre de Jesús Te doy gloria Te doy honra Señor gracias Por este privilegio Gracias por esta familia Bendice este hogar Bendice esta casa Señor multiplica Dios mío La finanza Aleluya Bendícelos de una manera en especial Trae salvación Restauración Para este hogar Aleluya Padre Te pido Dios mío Que tú guardes a cada uno de los hermanos Reprendemos Toda obra de las tinieblas Todo ataque del diablo Todo espíritu de violencia Todo espíritu de venganza Todo espíritu de accidente Aleluya Los reprendemos Y la damos en el nombre de Jesús Proclamamos victoria Para este pueblo Proclamamos victoria Para el templo misionero Señor Aleluya Y que esta palabra Dios mío Padre Arrope este lugar Este lugar a lo largo Y a lo ancho Señor amado Aleluya Y que tú sigas hablándole Y que tú te digas Misericordia Y tú traigas Restauración y esperanza Para este pueblo Padre En el nombre Poderoso de Jesús Y el templo misionero Dice Amén Saludos hermano Aleluya Y nos vemos Gloria a Dios La próxima también está Noeli Y su esposo Gloria a Dios De la iglesia de los pastores Jesús Y Arli Gloria a Dios Plaza De aquí de Rochenter Muy bien hacia adelante Y gracias Por la corriente Gloria a Dios Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video